GENERACIÓN 10 La otra cara de Juárez, la otra cara del Estado, donde hay realizaciones, donde hay una comunidad escolar preocupada y comprometida. Jóvenes, niños, niñas que están dando todo por información y que, bueno, serán pronto ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su comunidad. ¿Cuántos están en las comunidades? Estamos hablando de que generaciones en las diferentes categorías tenemos más de 20.000. Eso habla de que tenemos 20.000 registrados, más todos los que no alcanzaron a registrarse por alguna cosa u otra. Simplemente ahorita aquí en el gimnasio de bachilleros. Hay 5.000. Pero no se les hacen muy pocos los estímulos para el universo que hay. Bueno, acuérdense que una cosa fundamental, que eso lo enseñan nuestros padres, el desconocimiento es para ser mejores. Y en la medida que uno se esfuerce va a ser mejor persona. Y el reconocimiento que haga el Estado, los patrocinadores, es a lo más selecto, por así decirlo, pero se hace con sorteo. Ojalá pudiéramos tener los recursos para conocer a todos. Lo que hacemos es apoyarlos mucho, con becas, apoyarlos con estímulos durante su transcurso de su carrera. Hoy, como nunca, el esfuerzo que está haciendo el Estado y el gobierno federal por estimular a los estudiantes es sin precedentes. Vamos a ejercer el año que entra. Tenemos como piso financiero 85 millones de pesos en becas. Yo creo que se va a ir más alto. Y aquí, únicamente el que no quiere, no tiene beca. Y eso significa que hay que esforzarse un poquito para mantenerlo. Este 2011, ¿cuánto se ejercía en becas? Este 2011 debemos haber ejercido alrededor de 60 millones de pesos. Pero a esto hay que sumarle el esfuerzo de las instituciones de educación superior. Las universidades públicas, con el apoyo que dan, si obtienen beca PROMERF, no les cobran colegiatura. Ahorita está abierto Becanet, que es beca para terminación de tesis, para servicio social, para práctica profesional, para vinculación. Esto es también entrar a la red, que es lo que más saben hacer los jóvenes, inscribirse, y se dan los resultados pronto para el año que entra. Entonces, va a haber crecimiento muy fuerte, sobre todo aquí en Juárez, en el programa nacional de paz de becas por la defensa superior. Logramos un aumento muy importante por parte de la Secretaría de 20 millones. Y estaremos esforzándonos. Indudablemente, no tenemos que convencer a nadie. La educación es el mejor antídoto contra la violencia. ¿Cada año aumentan los mejores promedios en todos los países? Cada año aumentan, esa es también la ventaja. ¿En qué día más porcentaje está aumentando? Pues lo estamos viendo en los resultados de PISA y los resultados de Enlace. Enlace en Educación Básica y PISA en Educación Básica y Media nos están dando los resultados que obtenemos. Cada vez más escuelas, o mejor resultados, cada vez más escuelas de tiempo completo. Es algo que afortunadamente no tiene marcha atrás. Y tampoco podemos pedirle a todos que sean muy buenos. Todos tenemos nuestra propia naturaleza y rendimiento. Tenemos que ver la nutrición, etc. Pero que si está creciendo, está creciendo. Es una gran ventaja. Y que nos va a permitir, lo vamos a ver con las dos PISA del año que entra, que es en marzo, lo que saben, que vamos a lo mínimo mantener el lugar que tenemos. Creo que lo vamos a superar. Y esto es el esfuerzo también de las comunidades, de los pares de familia, de las comunidades de maestros que están echándole todos los kilos para cada vez que la noche.